Buenas amigos, pues como veis vengo de recoger mi botella de CO2, vengo de rellenarla y me he dado cuenta que había algunas botellas más pequeñas, entonces se me ha ocurrido que yo también tengo una botella pequeña y os quería contar como la relleno yo en este caso la pequeña para tenerla de reserva. No tenía que estar yendo tantas veces a rellenar las botellas pequeñicas y utilizarla grande de reserva en casa. Si os gusta el vídeo os cuento como lo hago. Bien, como veis le he dado la vuelta al mueble y en este hueco es donde yo guardo la botella principal que es la grande. En este caso como voy a rellenar la grande pues tengo la pelinita aquí de reserva y como veis tengo mi mano reductor, tengo un divisor, un splitter que es el que utilizo para dar CO2 con la misma botella, en este caso para la principal, ambos acuarios y ahora lo que voy a hacer es voy a desmontar este sistema, la voy a poner a enfriar, muy importante, ahora lo veréis para qué, y os muestro como relleno la botella. Importante, bien, importante botella a enfriar, ¿por qué enfriarla? Porque le va a ayudar mucho y le va a beneficiar el proceso de rellenado de la botella. Importantísimo, esta pieza hecha especial al paso de rosca de ambas botellas. Esto no es un juguete, pero si tenéis algún amigo o tenéis acceso a haceros una, ya veréis lo útil que es. Conectamos. Apretamos. Abrimos al máximo la botella a rellenar y vamos al proceso. Veis por qué es importante enfriar, nos va indicando cómo se va llenando la botella. Yo creo que ya está. Cerramos ambas botellas y vamos a ver qué tal se ha dado el proceso. Pues ya estamos de vuelta. He colocado la botella principal en su sitio. Ahora colocaré el acuario. Aquí tenemos la botella rellenada, que la guardaremos si necesitamos algún acuario, por si no peguen alguna de las dos grandes o por si alguna miqueta la necesita. Espero que os haya gustado el vídeo, suscribirse y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!